Sí, sí. Hola Antonio, tío, soy Pedro. Ey, ¿qué pasa? Escúchame, soy Pedro. Tío, te llamo que tengo un marrón en el curro, tío. Pero que si eres vigilante de seguridad, tío, del Valle de los Caídos. A ver, Antonio, ya sé que empiezas ahora, joder. Sí, yo te escucho siempre, ya lo sabes. Sí, pero que no puedes tener un marrón siendo vigilante. ¿Qué te han hecho? ¿Limpiar la cruz? Te has tenido que subir a... Antonio, escucha, tío. ¿Qué? Esto no se lo conté a nadie, te lo juro. ¿Un ERE? No, no, no es un ERE, tío. Es peor, es horrible, tío. Es algo que llevo sufriendo desde hace años y no se lo puedo contar a nadie. Y tú eres mi amigo, tío. Sí, sí, es un campeón. ¿Pero qué te pasa? Se escapan, tío. A veces se escapan, tío. Se van José Antonio, Francisco... ¿Quiénes son José Antonio y Francisco? Coño, José Antonio Prima de Rivera y él... Pero, Pedro, ¿cómo que se escapan José Antonio... ¿Cómo que se escapan Franco y José Antonio Prima de Rivera? Te lo juro por Dios, tío. Te lo juro por Dios. Y no se lo puedo decir a nadie porque me echan, tío. Me encierran en un puto manicomio. Se escapan, tío. Se levantan como putos zombies. Tengo que andar detrás de ellos. Los tengo luego que volver a meter. Es horrible. Y ahora he conseguido... Bueno, ahora he conseguido atrapar a José Antonio. Es muy fácil de atrapar, pero... Francisco no sé dónde está, tío. Y es un marrón porque acaba mi turno, tío, y me van a echar. ¿Pero qué has hecho con José Antonio? ¿Qué tienes que...? Lo tengo encerrado, tío. Lo tengo encerrado en el baño. A José Antonio es muy fácil porque siempre canto el cara al sol y aparece enseguida, levanta la mano, aprovecho, le pongo las respuestas. Ah, claro. Claro, cuando levanta el bracito. Pero, tío, Franco... Antes ponía un disco de Julio Iglesias, aparecía rápido el cabrón. Pero es como aprender, tío. Es... ¿Y está ahora mismo perdido, Franco? Pues sí, tío. Y no sé qué hacer. Y lo he buscado, tío. Estoy con la linterna. Y te juro, me queda media hora, acaba mi turno, llega... ¿Y cómo explico yo que falta uno, tío? Me meto yo dentro. Yo vi el otro día un documental de estos que ponen en la 2, un viernes y tal. Y ponía... Y decía que a Franco le gustaba... Bueno, era gallego. Y decía que le gustaba mucho la merluza y los mezquillones. Igual si haces uno al vapor, uno a mezquilloncito... ¡Hostia, coño, espera un momento! ¿Un mezquilloncito, un salvapor? ¿Para qué? Era proclamada la tercera república de España. ¿Qué hace, Pedro? ¿Qué hace, Pedro? Ay, viene, 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 viene... Cayo, tío. En la trampa ya está, tío. Cazao. ¿Has cazado, tío? ¿Caza, Franco? Sí, tío, sí. Hostia, perdona, ¿eh? Que sé que te pillo ahora fatal. Sí, sí, no, empiezo ya. Gracias, de verdad, por ayudarme. Nada, nada, ¿no? Si no he hecho nada. Oye, ni se te ocurra. Oye, si pongo esto, tío, que me echan del culo. No, no, tranquilo, tranquilo. Y lo pongas en la radio. No, no, me voy a poner en la radio. Escúchame, que no. Tranquilo, tranquilo. Hasta luego. Hasta luego, Pedro. Venga, te quiero, Antonio. Chao.